La palabra perfume proviene del latín perfumare, cuyo significado es producir humo. Ya en la Edad de Piedra, los hombres quemaban maderas aromáticas que con el atractivo que producían el olor, atraían, invitaban también a la conquista. Farmacia Gracie, la farmacia de todos, aromas e intensidades. Y como siempre, Farmacia Gracie con novedades. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien contentos de que se lleguen. Así les mostramos lo nuevo que ha recibido la farmacia. Nuevo, dulce y fresco. Riquísima esta nueva fragancia de Paula Kandenberg. Sí, recibimos las tres fragancias de Paula Kandenberg en sus tres formas, que es el bosque, en sueños y en flores, que son tres fragancias muy ricas para tres personas distintas, para el que le gusta algo cítrico, algo floral o algo bien tranquilo, bien seco. Realmente se pueden llegar aquí a esta farmacia Gracie no solamente para conseguir este perfume, sino también, por supuesto, un montón de opciones para diferentes momentos de nuestras vidas. Exactamente. Así que los esperamos que se lleguen. Y si no pueden llegarse, tengan en cuenta que tenemos envíos a domicilio al teléfono 4635 555. Y bueno, le enviaremos a su domicilio lo que les haga falta. Y por supuesto, Farmacia Gracie cada vez más cerca tuyo, en sus cuatro sucursales que están ubicadas, ¿en dónde? Fodrigan y Constitución, General Paz y Baigorria, Constitución al 800 y Marcelo T. Alvear al 700. Bueno, así que ya saben, si quieren endulzar o endulzarse Farmacia Gracie, la Farmacia de Todos, con esta nueva fragancia. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa.